La Juventus de Turín, junto con el equipo más mexicano en Portugal, el Porto, al lado de los equipos o clubes mexicanos Cruz Azul, Chivas, Rayados y Tigres, tomaron parte en un torneo denominado la Supercopa, organizado por una empresa cervecera mexicana. En esta presentación estuvieron presentes los directivos de los clubes participantes, entre ellos una leyenda, un emblemático de la Juventus de Turín, David Trezeguet, que mencionó que es de suma importancia, sobre todo por la internacionalización del fútbol en el mundo, y especialmente de los clubes europeos en América y precisamente en México. Al tiempo de hablar de la justa, Trezeguet no dejó de escapar la oportunidad para hablar de lo que será la gran final de la Champions League 2017, entre el conjunto de la Juve y el Real Madrid. Sí, una final muy importante para nosotros, por diferentes momentos. Hemos logrado el sexto Scudetto campeonato consecutivo, que es histórico no solo en el fútbol nacional, sino en el fútbol mundial. Hemos logrado nuevamente la Copa Italia y ahora, bueno, este objetivo que para nosotros es muy importante, que es la Liga de Campeones, sabemos lo que representa este trofeo, sabemos que de frente a nosotros encontraremos el Real Madrid, un equipo que está acostumbrado históricamente a obtener este título, pero nosotros hemos tenido un crecimiento notable, o sea que nos jugaremos el partido a la par. Por supuesto mencionó que de salir campeones en la Champions League de este año, la visita de la Juve sería con todo y la orejona al territorio mexicano. Tratando de lograr este objetivo y traer este trofeo a México, ¿por qué no? Para mí la mejor juventud de los últimos años, por solidez, por experiencia y por efectividad. Con información de la Supercopa a realizarse en México en el mes de julio, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.